Les cuento que ayer hicieron un homenaje a la familia de Gualberto Castro en el Teatro de la Ciudad y por supuesto tuvimos Picaporte, entrada especial, a donde nadie pasó, a Camerinos, miren qué bonito. El pasado 27 de junio falleció el icónico cantante Gualberto Castro. En su honor, familiares y amigos le hicieron un magno evento en la noche de ayer en el escenario del Teatro de la Ciudad. La cámara de hoy tuvo acceso exclusivo a los camerinos y a todo lo que sucedió detrás de ese concierto. Lo primero era hablar con la familia, los hermanos Castro. Muy bella, pues es producto del amor, del respeto, de la admiración que Gualberto sembró durante su carrera artística. No, 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 él no sé, conmigo está y va a estar aquí. Yo sé que la mentalidad, la mente nos estamos comunicando constantemente. Seguimos sintiendo el espíritu de nuestro hermano, tantos años de lucha, tantos años de triunfos. Estuvieron presentes muchos de los amigos de toda su vida. Detrás del escenario se fotografiaban y festejaban los grandes momentos que vivieron con el gran Gualberto. Haciendo un homenaje cariñoso, amoroso a este gran cantante Gualberto Castro, gran amigo, gran compañero. Yo sí, en mi fuero interno te puedo decir que me despedí de él. Una de sus más grandes amigas a las que él mismo llamó hermana fue Rocío Banquels. Pues estar en este homenaje tan merecido, que me duele en el alma que no haya sido en vida, pero bueno, donde quiera que él esté, espero que esté feliz. El momento estelar de la noche se lo llevó Manuel Mijares. Padrísimo, una noche que, bueno, que igual las, aparte de merecérselo, estaría feliz aquí viendo a todos sus amigos de siempre. Finalmente, la sensualidad y belleza tuvieron presencia singular con una solidaria amiga de Gualberto Castro. El estar aquí con esta cantidad de artistas que todos amamos, tuvimos el honor de conocer a Gualberto. La calidad de la voz de Gualberto, el talento que tenía y la disciplina, porque él vocalizaba todos los días, pues es algo que todos los que nos paramos alguna vez en el escenario deberíamos de hacer.